Bueno, seguimos con su programa Política y Poder a través de la multiplataforma de Vez Radio, 101.7 FM a nivel nacional, Vez Cable Televisión, Canal 3. Estamos en el fanpage, en el Facebook y en la página web a nivel internacional. Ya está, se encuentra con nosotros el doctor Antero Flores Araos, ex presidente del Consejo de Ministros. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Antero. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y de estar nuevamente en Vez Cable y Vez Canal, por supuesto. Claro, este es el canal, el canal del pueblo, el canal donde deja hablar a todos los parlamentarios, a los políticos también. Antero, ¿tendremos realmente presidente el 15 de julio? Así se ha manifestado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pueden proclamarlo, pueden proclamarlo. Que deben proclamarlo es otra cosa. Una cosa es poder hacerlo y otra cosa es deber hacerlo. Cuando existen dudas, suplicacias, cuestionamientos que han podido ser fácilmente resueltos con una revisión que tiene facultades de hacerlo del Jurado Nacional de Elecciones, con total transparencia, mostrando las cosas, colgando todas las actas, todos los padrones. En la página web, no entiendo por qué el ocultismo, no se entiende por qué estar poniendo obstáculos cuando es tan sencillo. Si tengo las pruebas y dicen una cosa, pues acá está. El jurado tiene la obligación de decirnos la verdad electoral. ¿Cuál ha sido la voluntad electoral? Cuando entre un candidato y otro de la segunda vuelta existen millones de votos de diferencia, oigan, ¿qué importa si hayan dos o tres más o dos o tres menos? Eso no va a cambiar una revisión. Pero cuando las diferencias son supuestamente solo 44.000 votos, evidentemente esa diferencia puede ser modificada si se auscultan de nuevamente con toda severidad y proclamación toda la documentación electoral. ¿Qué es lo que se pedía? No se está pidiendo que se desconozca la realidad electoral, sino al revés, que se conozca o que sea esa, no a la que te quieran llevar. Adicionalmente, si me permites, tú tienes diferencias de tres, cuatro, cinco, diez, cincuenta actas en relación con los 25 millones de electores teóricos. Oye, bueno, pueden ser errores, pero cuando comienzas a ver un comportamiento similar, más aún igual, en miles de actas, esto te hace sospechar que puede haber una mano negra, perdón, una mano ilegítima. No digo mano negra porque una vez dije mano negra y mi amigo, José Luis Rico, se molestó y entonces me dijo yo voy a hacer tiro al blanco. O sea que, Antero, ¿podríamos llegar a 28 de julio, el día del Bicentenario sin presidente? Yo no, porque yo creo que lo voy a nombrar de todos modos. Ya el juez dijo que para el 15 este tema está resuelto. Y una cosa es resolverlo bien y otra cosa es resolverlo a las patadas, a la rotazo, cosa que no debería hacerse en un estado constitucional de derecho. ¿Tú como ex ministro de defensa, crees que los militares en retiro pueden expresar libremente sus opiniones políticas o están prohibidos de hacerlo? De modo alguno. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero sí son opinantes. No pueden meterse en temas del Estado, es verdad, y menos cuando corresponde a otras instancias. Pero el militar que ya está en retiro, ¿qué cosa es? Primeramente, ¿qué es el militar? Es un civil que ha estudiado en escuelas militares y que usa las armas que la nación le ha dado para la defensa del país. Eso es el militar. Pero ese civil que entra en armas y que deja de lado temporalmente mientras está en el ejército, en la marina, en la ocupación, su derecho a expresarse políticamente, no a votar, que sí tienen derecho, evidentemente regresan después de estar en actividad en el retiro, regresan a lo que fue en un inicio. O sea, son civiles como cualquier otro y tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse, inclusive de ejercer peticiones. Sí, pero muchos de los militares en retiro que han dado sus opiniones públicamente serán enjuiciados. Pues están mal. En este momento son investigados, pero investigados no por la opinión, sino porque creen que esa manifestación ha sido incitación o la violencia o la sedición. Y no es verdad. Ellos han expresado opinión y tienen todo el derecho de opinar y también de ejercer peticiones. Yo veo que el suelo está para abajo y la verdad que tienen toda la razón. Y estoy además a la disposición de ellos para asumir también su defensa. El electo congresista Bermejo está pidiendo el cambio de la Constitución. Va a recolectar la firma, para un referéndum. ¿Qué opinas al respecto? Que soy muy franco. Eso no se debe hacer. Que pueda recolectar la firma de su esposa, de sus amigas, de sus hijitos, de sus nietecitos, de su marmita, lo puede hacer. Y si quiere que lo haga un papel hija. Pero lo que no debe hacer es eso. ¿Por qué? Porque la Constitución se cambia de acuerdo con lo que ella dice. Y hay un artículo 206 que es clarísimo, que no se puede dejar de aplicar. La Constitución se modifica o por dos legislaturas ordinarias sucesivas, con voto no solamente mayoritario, sino el voto privilegiado, el voto mayor, es decir, más de dos terceras partes del número legal de congresistas. Allá termina. Pero si en la primera votación hay mayoría simple y no calificada, solamente simple, insisto, eso se somete al referéndum. Pero todo pasa por el Congreso. No es cuestión, están confundiendo el referéndum para hacer cualquier pedido al Congreso. Llega al Congreso y el Congreso lo define. No es cuestión de que por un referéndum este es mi Constitución. No. Eso no está en el 206. Evidentemente un gobierno autoritario puede convocarla. Sí. ¿Debe convocarla? No. Estarían cumpliendo una norma legal constitucional y podría ser pasivo incluso el presidente de la República de vacancia. Al final, el Congreso de la República tiene que definir todas las cosas. Sin alguna duda, para eso está. No nos olvidemos que tenemos un sistema republicano y democrático en que hay diferencias de funciones. No diferencia de poderes, diferencia de funciones en los poderes del Estado. Uno ejecuta, el otro agita las normas y el otro administra justicia. Son los tres poderes del Estado. Y en un Estado democrático republicano hay lo que se llaman los balances de poder, los pesos y contrapesos, en consecuencia que no se pueden desconocer. Como, por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos días, que una señora jueza le dice al Parlamento, no cumpla con tu disposición, creyendo que ese es el control judicial de la normatividad y de la actuación del Congreso. No puedes. Nadie puede decir de ninguna autoridad otra, incumple tu obligación, incumple tus atribuciones, incumple tus facultades, porque eso es dictadura. Igual como hay dictaduras militares o había antiguamente, hoy día se quiere imponer una dictadura judicial que es absolutamente inadmisible. Los jueces también están obligados a cumplir la Constitución y la Constitución le otorga al Congreso, la facultad, y lo obliga a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿dónde estamos? Que haya una jueza que le diga al Congreso, ¿usted no cumple su función? No puede ser, pues. Estamos mal. Hay un tema ahí que hoy día ha salido en algunos titulares, en algunos medios de comunicación, que dice, la Fiscalía pone en la mina, pues, al Congreso. ¿Qué va a llegar? ¿A dónde va a acabar? ¿Los parlamentarios van a acabar realmente enjuiciados también? ¿Qué va a pasar? Porque este es un choque de poderes. No nos olvidemos que los parlamentarios tienen también el derecho al antejuicio y no están sujetos al mandato imperativo. O sea, ¿dónde va a acabar todo eso? ¿Saben ustedes dónde? Allá en Jicamarca, donde tiene Petramás su planta de desechos y donde llegan los camiones de basura a depositarla. Allá en Jicamarca va a quedar y se va a convertir en electricidad, que es lo que hace Petramás. Tan sencillo como eso. Es como hacer un referéndum que va a ser un papel higiénico. Ya sabemos dónde llega. Bueno, estamos conversando con Ante los Flores Araos, el presidente del Consejo de Ministros, que está... No, mírate de eso del Consejo de Ministros. Yo fui algo más importante, presidente del Congreso, que es un poder del Estado. Claro, ha sido congresista también. Bueno, esto si no, no podía haber sido presidente del Congreso. Pero hay algo más en todo esto. A estas investigaciones, estas acciones, estas pretensiones de denuncias, etcétera, nos cuesta a todos los peruanos a nuestros impuestos. Todo ese papel lo paga el Estado. Todo ese tiempo de magistrados y fiscales lo paga el Estado. ¿Y de qué se mantiene el Estado? De él, por supuesto, y de los míos. Entonces, protesto porque se malucen. ¿Tú crees, Antero, que debería regresar el servicio militar obligatorio, ya que, de alguna forma, pues, la juventud se le tienen que inculcar los valores, la disciplina, el amor a la patria. ¿Debería volver el servicio militar obligatorio? Soy franco, no. ¿Por qué? Sí, por varias razones. Dos, primeramente, porque el amor a la patria y los valores patrios y los valores y los símbolos de nuestra nación no son exclusividad de los militares. No, señor. Son de todos los peruanos. Dos, porque no habría suficiente personal militar que hiciera en el Perú los cursos de premilitar. Imposible. Y no debería sustraerlos de sus obligaciones de cumplir con la garantía de lo que es nuestra soberanía nacional para llevarlos a colegios a hacer lo que deberían hacer sus profesores y a hacer lo que deberían hacer los padres de estos muchachos. Hace mucho tiempo, realmente, en los colegios había, pues, la instrucción premilitar en los colegios, ¿no? ¿Eso debería ser un instrucción premilitar? Yo creo que no es necesario. Mira, te cuento, yo fui en mi colegio, que es la SAI y lo quiero mucho, fui no solamente brigadier general, sino también tuve la medalla de oro premilitar. Por supuesto, yo no tenía nada, era doradita nomás, pero lo he tenido, o sea, le tengo simpatía al curso. Pero creo que en estas épocas tenemos que utilizar a la Fuerza Armada en lo que es su tarea. No hay suficiente personal para estar en los niveles de colegios que hay en el Perú, niveles de miles. Vamos a ver, seguramente, ya en los próximos días, juramenta, el nuevo parlamento, se van a instalar. ¿Cómo ves tú este nuevo parlamento que va a ingresar estos nuevos congresistas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Será realmente lo mismo que estamos viviendo? Mira, yo francamente creo que va a ser peor. Va a ser peor por una sencilla razón. En el anterior congreso, acuérdate que, estando sujetos a la presión del expresidente Vizcarra, se acordó una reforma constitucional con un referéndum posterior, por la cual se dispuso que no hubiera reelección presidencial. Y tampoco, perdón, reelección parlamentaria. Disculpa el cambio de término. Entonces, no había reelección presidencial y tampoco la parlamentaria. ¿Quiénes llegan al parlamento? No, novatos nuevos, que tienen, por más laureles que puedan tener en su vida privada o hayan tenido en su vida profesional, son novatos en las artes y manejo parlamentario. Y tienes que aprenderla. Y antes les enseñaban los parlamentarios que habían sido reelectos, porque tenían la experiencia. Y sabían dialogar, sabían concordar, sabían concertar. La política no es imposición, es llegar a acuerdos. Y para eso tienes que estar familiarizado y tener la instrucción y la educación necesaria para ella. Y, por supuesto, la experiencia. Entonces, cuando tienes... Yo voy civil del congreso con un colegio o una escuela. Normalmente, en la escuela y en el colegio, ¿qué tienes? Es decir, alumnos y profesores. Este congreso va a tener alumnos sin profesores. En consecuencia, va a necesitar muchísimo más tiempo para aprender. No solamente la normatividad parlamentaria, sino sus usos y sus costumbres. Y, sobre todo, la capacidad de poder llegar a acuerdo. Ántero, ¿extrañas ese congreso cuando tú recién te iniciabas como político? Ahí estaba, pues, Bobby del Villar. Y era una elegancia. Totalmente cuando ustedes debatían. O sea, era un debate con mucha altura. O sea, y con un respeto total. ¿Estrañas esa época? Por supuesto. Además, discúlpame, tenía clases magistrales. Los jóvenes de las universidades, inclusive en los últimos años de colegio, iban al Parlamento. Escuchaban los debates. Se nutrían de la sabiduría, sobre todo, de los mayores. Tenía gente como un Ernesto Alaiza. Como un Ramiro Prealé. Con un Armando Villanueva. Con un Mario Polar. Con un Lucho Bedoya. Oye, era un lujo poderlos escucharlos. Y la lectura del debate. Era una confrontación de ideas. No era una, ¿qué te puedo decir? Un intercambio de insultos, diatribas y barbaridades, como lo vemos hoy día. Era un lujo, e inclusive, muchas veces, con ejemplos y algunas frases que te podían hasta hacer sonreír con fino humor político, no agresión verbal. Prealé decía, conversar no es pactar. Pero Mario Polar agregaba, y si pactas mejor, porque llegas a acuerdos. Y si los acuerdos se cumplen, mejor para el país. Y había un político que decía, para los amigos todo, para mis enemigos, la ley. Ese fue el general Benavides. Así es, pero no, es igualdad. Para todos, la ley. Y que la ley se cumpla. Cuando cruces el río, jamás cambies de caballo. Una de las frases tremendas de Ante los Flores, en unas entrevistas que les he hecho, ¿no? Se extraña esa época, se extraña realmente, como tú lo has dicho, los profesores que deberían hacer. Dios quiera que este Congreso pueda escuchar de repente y pueda retroceder un poco el tiempo y aprender de toda una generación que brindaron realmente leyes para el país y que fue muy productiva hoy en día. Un parlamentario que tuvo muchísimos años en el Congreso, uno de los que más estuvo en el Congreso, y acaba de fallecer, fue Roger Cáceres Velázquez. Era realmente un hombre también que buscaba la concertación. Han habido así muchísimas personas como él. Oye, tú tenías, por ejemplo, a Manuel Ulloa en el Senado, que era otro rojo, sobre todo hablando de los temas económicos. Oye, recordemos en el primer gobierno de Alan García Pérez cuando se dio la disposición en el primero diputado para estatizar la banca. ¿Quién la paró el Senado de la República con debates que eran un ojo? Había que escuchar a Felipe Osterling. Mira, realmente un ojo de parlamento. Qué tiempos aquellos y cómo se le extrañan. Recordar es volver a vivir, como se dice, ¿no? De todas maneras. Y hay que continuar viviendo. Bueno, Ántero, estamos llegando ya a la parte final en nuestro programa Política y Poder. Un gusto de haberte tenido el saludo de nuestro gerente general, el señor De Mosten Esterrones. El saludo hacia tu persona por haber participado también en nuestro programa. Un fuerte abrazo a todos ustedes y la bendición en el caso. Para despedirnos, ¿qué significa para Ántero Flores Araos el Bicentenario? Debería significar mucho. Ya he escribido un artículo hace unos días, importante, efeméride, y la verdad, una maltrecha celebración. Si nos remontamos un poquito a la historia y vimos el centenario, oye, la Torre del Parque Universitario, cosas que te regalaban otros países, el Museo de Arte Italiano, que te lo dio la colonia italiana en el Perú. Oye, obras importantísimas y maravillosas. Después tuviste el sesquicentenario, en que se editó la obra bibliográfica más importante del Perú, haciéndonos notar lo importante de nuestra nación y lo importante que es mantener el espíritu de la peruanidad. Hoy día, no hay nada de eso. Felizmente, Raúl Chanamé ha estado ocupado en generar una serie de discusiones, actos y un libro sobre esto. Y Cecilia Bácula ha hecho lo mismo. Pero si no fueran por estas dos cosas muy simulares, que el Bicentenario hubiera pasado desapercibido. ¿Por qué? Por un lado, porque tiene la pandemia, que ha generado emotivamente una irritación generalizada, un malestar, un mal carácter, un mal genio de la gente. Y dos, este proceso político electoral con tantos cuestionamientos. Cuando era tan sencillo poner las cosas sobre la mesa, ni de ser nada que esconder. Cuando ocultas, lógicamente dices, algo hay ahí. Pero cuando muestran las cosas, las cartas sobre la mesa, eso es democracia, eso es respeto, eso es transparencia. Que tenga que se esté perdiendo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Antero Froles Araos, ex presidente del Congreso de la República. Un fuerte abrazo. Bueno, tenemos que despedir... Lo mismo. Gracias. Tenemos que despedir ya nuestro programa y quiero aprovechar en estos momentos para enviar un saludo muy especial de onomástico de cumpleaños a nuestro productor general periodístico, el señor Aquiles Guerrero, quien está de cumpleaños. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo que elaboramos aquí en Vez Cable, de Alex Quispe, de Oscar Román y de mi persona Martín H. Fiorani. Que el señor lo bendiga realmente. ¡Me sumo! ¡Me sumo! Perfecto. Se suma realmente, Antero Flores, al saludo también del señor Aquiles Guerrero. Bueno, tenemos que despedir nuestro programa. Muchísimas gracias. Usted no cambie de canal. Siga con nuestra programación de Vez Cable. Martín H. Fiorani le dice gracias y nos encontramos el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Que tenga un bonito fin de semana y que Dios bendiga a todos los peruanos. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Coraz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!